Sí, señor, en este momento estoy en una situación de calle porque hasta hoy cumple el plazo que ellos me cedieron para vivir acá. Hace aproximadamente cuatro años que estoy viviendo acá, pero así que hoy me tengo que ir. Usted ya gestionó, digamos, pidió en algún lugar para que le puedan dar una casa. ¿Cómo fue que usted vino? ¿Cómo fue que usted llegó, digamos, acá? ¿Usted es del barrio, de la zona? ¿Cómo es? No, yo soy de Roca Chica, de cazador de... y acá que estoy hace cuatro años. ¿Y qué inconveniente usted tuvo, digamos? ¿Usted se quedó sin su casa? ¿Tuvo que salir de su casa por problemas, digamos, o por otras cuestiones? ¿Cómo fue? No, es que yo nunca tuve casa acá. Gracias, yo estoy muy agradecida con el Club La Picada que me cedieron este espacio dentro del que pudieron. Y, bueno, ahora tienen que modificar y tienen que ocupar este espacio y ya no puedo estar acá. Bueno, usted tiene un niño chiquito, digamos, y por eso es que usted estaría necesitando ayuda. No sé si también del Estado, pero también de la gente que por ahí si quiere acercar alguna donación o cuestiones que usted tiene la oportunidad de contar qué necesita, digamos. Yo estaría necesitando ropa, calzado, si alguno me pueden donar, porque mi hijo tiene un año y cinco meses, en este momento me están llevando en un albergue. Provisoriamente, digamos. Provisoriamente, hasta que el Iproda gestione una casita, que ya me prometieron una casita. ¿Y antes dónde vivía? Antes de llegar a La Picada, ¿dónde vivía? Yo alquilaba. ¿Alquilaba? Sí. ¿Usted trabajaba o se quedó sin trabajo? ¿Qué pasó? Sí, yo trabajaba en la placita y ahí quedé sin trabajo. Después vine acá y acá estoy, pero a cambio de comida, a cambio de... ¿Qué hace? Hago las cosas a cambio de las cosas que andé. Bueno, y entonces ahora le prometieron que le van a llevar primero a un hogar y, bueno, hasta que le puedan encontrar algún terreno, algún espacio donde vivir, digamos. Sí, a un hogar transitorio hasta que el Iproda me sea una casita. No importa dónde sea. ¿Y usted también, aunque tenga un niño muy chico, se anima, digamos, a trabajar? ¿Usted está dispuesta, digamos, a trabajar? ¿Si le consiguen la posibilidad? ¿Algo de eso? Sí, sí, yo sí. Yo soy una persona de trabajo, de campo. Me gustaría trabajar. Me gustaría hacer, no importa lo que sea, trabajar siempre y cuando pueda dejarle a mi niño. Me gustaría trabajar, sí. Bueno, lo último que tiene, ¿qué tiene para decir a la gente de La Picada, acá del Club de Villa Cabello, que le dio este lugar tanto tiempo, digamos? Y le agradezco de corazón. Tiene un corazón muy grande porque creería que no cualquiera haría eso. Tiene que ser una persona muy buena. La verdad que estoy agradecida totalmente por el tiempo que me cedieron en el espacio. ¿Tu niño nació acá? Sí, todavía nació acá, acá en el predio. Y bueno, esto también yo le agradezco que también me pudieron tener con el niño y muchas gracias. Gracias.